Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. El colombiano John Hader Durán anota su primer gol en la Premier League. El delantero colombiano debutó en las redes en Inglaterra, marcó en la victoria de la Aston Villa 4 por 0 ante Everton. Destacado por su rapidez y potencia física, John Hader Durán respondió a la confianza de Unai Emery, el atacante quien se perdió la fecha inicial de la Premier League por lesión, ingresó en el minuto 74 ante el Everton y un minuto después marcó su primera anotación con la camiseta de la Aston Villa. La rapidez y la potencia física, las principales características del colombiano en la goleada de su equipo. Aston Villa se posiciona en el noveno puesto con tres puntos, lidera el Bridgestone y el Manchester City con seis unidades. Así reacciona la prensa inglesa al primer gol de Durán en la Premier League. El diario Daily Mail de Inglaterra escribió, John McKean, Douglas Lewis, León Bailey y John Durán atacan para recuperarse de la dura derrota del Newcastle. John Durán anota su primer gol con la camiseta de la Aston Villa para el 4 por 0 ante el Everton en la Premier League. El detalle, la jugada viene de un lateral a favor del equipo visitante. El diario de Sun Inglesa escribió, Aston Villa brindó la respuesta perfecta a su derrota de cinco goles en el día inaugural en Newcastle. Los goles del capitán John McGuin, un penalti de Douglas Lewis, León Bailey y John Durán, su primero con el club, destacaron el dominio de Villa. 50 segundos necesitó John Durán para marcar su primer gol en esta temporada con Aston Villa. Gol que da confianza para todo lo que viene al joven jugador colombiano de 19 años. El diario Telegraph de Inglaterra escribió, Misma historia, diferente temporada, el Everton ya se está acercando al desagüe del descenso. Entró desde el banco y en un minuto John Durán logró su primer gol con Aston Villa. El colombiano John Hader Durán convirtió su primer tanto en el juego contra el Everton, compromiso por la segunda fecha en Inglaterra. El diario Sky Sport de Inglaterra escribió, Un Aston Villa inspirado se recuperó de su paliza el fin de semana inaugural ante el Newcastle, con una victoria de 4 por 0 sobre el Everton que vio a Dominic Calver-Lewill expulsado por otra lesión. El inexplicable lanzamiento defensivo de John directo a Durán fue desviado por el jugador de 19 años en menos de un minuto después de haber entrado para poner el 4 por 0 y dejar al Everton en la parte inferior de la liga y aumentando la presión en sus próximos dos partidos de la liga. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.